Ahí va, viene Marabona, lo marca ando, piso la pelota Marabona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer que va a tocar por la borrucha que siempre Marabona Genio, 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 pata 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 ¡Himal! 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 ¡Farabana! ¡Es para llorar, perdónenme! ¡Farabana! ¡Es una corrida memorable! ¡Es la jugada de todos los tiempos! ¡Marrilete cósmico! ¡De qué cabeza viniste! ¡Para dejar el chavino tanto inglés! ¡Para ser el país de un puño apretado! ¡Gritando por Argentina! ¡Argestina 2! ¡Inglaterra 0! ¡Y el gol! ¡El gol! ¡El gol armando Marabona! ¡Gracias a Dios por el fútbol! ¡Por Marabona! ¡Por estas lágrimas! ¡Por este argentinador! ¡Inglaterra 0!